Y el delincuente Mario Delgado insiste, de hecho toda la secta insiste, el mismo López desde Presidencia insiste en que si llega a ganar otro cártel que no sea el suyo, van a desaparecer los programas sociales. El día de ayer, no, anteayer que subimos un video donde una persona explica que esto no va a suceder, llegó el clásico adoctrinadito vicariante a decir que, ¿y qué tiene que ver que estén en la constitución? Como una forma de decir que sí pueden desaparecer. Ya me tomé yo la molestia de explicarle de nuevo por qué es muy, muy complicado que esto ocurra, pero ahí va de nuevo. Ahora les dejo el video del Ojos de Pancha mintiendo nuevamente. Miren, cuando los programas sociales se colocaron en la constitución, o sea, son constitucionales, esto los elevó de rango. Ya no es fácil quitarlos. No es imposible, pero no es fácil. ¿Qué es lo que se requeriría para que los programas sociales desaparezcan, para que los quite otro cártel que llegara al gobierno? Primero, que este cártel lo hiciera con mayoría calificada. ¿Qué es la mayoría calificada? Que tengan tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores tres cuartas partes de los lugares. O sea, vamos a suponer que el cártel del PAN quisiera quitarlos. Necesita tres cuartas partes de diputados y tres cuartas partes de senadores. Dicho esto, se tiene que llevar a cabo una votación y en la votación, pues solamente con mayoría calificada porque está en la constitución. Porque para poder modificar la constitución se necesita, es requisito, que haya una mayoría calificada del partido que quiera hacer la modificación. Pero más allá de eso, supongamos que esto pasara. ¿Qué va a ser? Es muy complicado que un partido pueda tener mayoría calificada. Es muy, muy difícil. El PAN no va a tener mayoría calificada, yo creo que, y espero que así sea, nunca en su vida. De verdad. Tres cuartas partes de diputados y tres cuartas partes de senadores son muchísimos. Son 500 diputados. Imagínense ustedes para que lograran tener las tres cuartas partes de eso, que serían como 180 diputados. Es muy complicado. Muy, muy complicado. Pero bueno, más allá, no, 250 más 125 serían 375 diputados, perdón. 375 diputados serían tres cuartas partes. Eso no lo va a tener el PAN nunca. Pero después de eso, supongamos que los tuviera y pasara en el Congreso en votación la modificación a la Constitución para desaparecerlos. ¿Qué sigue? Pues como es una modificación constitucional, tiene que enviarse a los 32 congresos de los estados, al Congreso de Coahuila, de Tlaxcala, de Chihuahua, de Sonora, de Veracruz. Y tienen que votar en este Congreso los diputados por la modificación. Sí, vamos a desaparecerlos. Necesitan, para poder lograr esto, que 17 de los 32 congresos, o sea, 50% más uno, voten en favor de esa modificación. El PAN no tiene 17 congresos a favor en todo el país. Eso no va a pasar y no va a ocurrir tampoco en esta votación. Entonces, la verdad es que están asustando a la gente con el petate del muerto. Y ustedes, adoctrinaditos de cárteles unidos, y ustedes, adoctrinaditos de cárteles de la organización delictiva de la secta, deberían en serio ponerse a leer un poquito la ley para que se den cuenta que la secta está mintiendo, que está asustando a la gente, que está utilizando este pretexto para acarrearse votos, para obtener la mayoría calificada que pretenden, que no la van a lograr, obviamente. Pero es mentira. Chequen lo que dice el ojos de pancha. Falso. No pueden quitar los programas sociales. Esto no va a ocurrir. Es falso. Pero bueno. Están ahora la derecha con mucha hipocresía, diciendo que no se van a acabar los programas sociales, pase lo que pase. Primero yo quiero decir, sí están en riesgo los programas sociales si no logramos la mayoría, si no logramos el plan C. ¿Cómo votó el PRI y el PAN el 10 de marzo del 2020? La reforma constitucional para establecer el derecho a la pensión para los adultos mayores, las becas para los niños, las niñas, los jóvenes, los apoyos para personas con discapacidad. Esta es la votación del artículo cuarto constitucional. A favor, 243 votos de Morena, 21 votos del PES, 35 votos del PT, 26 MC, 7 PRD, 13 Gilberto y en contra del PAN. Ahí está. Aunque ya son un derecho constitucional, cada año se le tiene que asignar presupuesto a los programas sociales. Y ahí es donde la derecha y el PRI votan en contra. Por eso es importante que gane Claudia Sheinbaum la presidencia, pero también que ganemos la mayoría en el Congreso para seguir defendiendo los derechos sociales que sí están en riesgo si no tenemos la mayoría.